Hoy la gente está dispuesta a escucharlo, contarlo desde la proximidad. Va a ser una campaña de pocos mítines, de pocos grandes mítines. Va a ser una campaña de mucha cara a cara, de mucha proximidad, de acercarnos a la gente, de aproximarnos a la gente. Va a ser una campaña de pocos gastos, de pocos pastos. Va a ser una campaña de contacto directo con la gente, porque sólo en la proximidad, sólo cuando le pones cara y ojos a quien te lo dice, puedes ganar y recuperar la confianza.